La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de la Emilia Romagna de Fórmula 1 ha sido interrumpida con bandera roja, tras un incidente en el que se vieron involucrados el mexicano Sergio Checo Pérez, Red Bull, y el francés, Esteban Eccan, Alpine. A 22 minutos para su finalización, la primera sesión de entrenamientos libres en Imola, Italia, ha sido interrumpida con una bandera roja, por los daños que sufrieron los monoplazas de Esteban Eccan y Sergio Pérez. El coche de Esteban Eccan se dañó en la parte delantera derecha y el de Checo Pérez en la zona trasera izquierda, pero ambos pilotos salieron por su propio pie. El español Carlos Sainz, Ferrari, defiende su primera posición en los 12 minutos finales de sesión. Aunque no existe un video claro, donde se vea el incidente, todo parece ser que Eccan se lleva la mayor responsabilidad, el caso es investigado por los comisarios. Solo lo he tenido desde la perspectiva del piloto, pero obviamente parece que Eccan estaba en una vuelta lenta y Sergio estaba en una vuelta rápida y hubo contacto entre los dos muchachos en esa curva, Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull.